Para multiplicar números menores o iguales a 5 Extendemos la cantidad de dedos necesarios en cada mano Por ejemplo, 2 por 3 Y vamos tocando con los dedos de una mano y los dedos de la otra 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 por 3 es igual a 6